¡Hola! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todas las personas que son parte de mi vida! ¡Feliz Navidad a mi hija, a mis nietecitos que están en Chile, a toda la familia, a toda esa familia nueva que se ha ido acercando, a todos esos sobrinitos que tengo! Quisiera enviarles un saludo, un saludo de amor, de felicidad, de fe, de esperanza a todas las personas que me acompañaron en este año 2014, aquellas personas que han sido parte de mi vida de una o de otra manera, a todos los amigos, a los nuevos amigos, a los nuevos conocidos, a todas las personas que envían su mensaje de paz, de alegría, de fe, de esperanza, en mensajes de saludo, peticiones para ser firmadas, para crear un mundo más justo y más seguro. Quisiera recordarles que esta noche es una noche de paz, en familia, con los amigos. Quisiera pedirles que pusieran un plato más en su mesa, un asiento más, para invitar a alguna persona que esta noche vaya a estar sola, para una persona que no tiene compañía o no tiene un plato con que servirse. Seamos generosos partiendo desde el fondo de nuestros propios corazones, perdonándonos a nosotros mismos todos nuestros errores, antes de pretender perdonar a otra persona por un segundo. Si perdonamos nuestros propios errores, si perdonamos todas las faltas que hemos cometido, queriendo o sin querer, como dicen por ahí, seremos más capaces de perdonar a las personas que nos han faltado. Hay personas que se resienten con mucha facilidad y no todo el mundo quiere lastimar a nadie. A veces suceden cosas, olvidos, pero son sencillos, son simples y pueden pasar. La Navidad no es solamente para obtener grandes regalos y grandes beneficios, ni para hacer grandes regalos a todos. El mejor regalo que podemos dar a la persona es amor, es respeto, es tolerancia. Regalemos lo mejor que tenemos en nuestros corazones, regalemos lo mejor que nosotros podemos criar con nuestras propias manos. No esperemos, no esperemos un gran regalo. Esperemos paz, esperemos amor, tolerancia y mucho, mucho amor y comprensión. ¡Feliz Navidad!